Una vez debí danzar juntito al mar Y juntito al mar me enamoré de ti Yo esperaba que el amor llegara así Pero así pasó Me juraste amor eterno junto al mar Y nos sorprendió el amanecer Tu mirada dulce color miel me cautivó Yo brillaste el mar Yo fui feliz Yo brillaste el mar Es hermoso amar a alguien y sentirse amado Pero lo bueno dura poco y es gozado el pasado Nada más quiero verte sonreír y ser feliz junto a ti Mi amor Yo no sé lo que cambió en ti Solo puedo ver que terminó Nada de lo que creí Fue así Todo lo que construí se derrumbó por ti Nada de lo que pensé Nada quedó en pie Nada quedó en pie No lo puedo entender Me tocó perder Mi orillas del mar Lloré por ti Mi orillas del mar Quiso olvidar Mi orillas del mar Quiso olvidar Mi orillas del mar Quiso olvidar Mi orillas del mar Y a ti Y a mi Mi orillas del mar lloré por ti Mi orillas del mar Mi orillas del mar Todo su pareja, todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia Mueve, mueve la cintura Todos las manos en alto y griten Griten con locura Baila, baila esta cumbia a un ritmo Ritmo sin igual Nadie se queda sentado Todos vamos a gozar Mi cumbia Siento algo que me mueve Un ritmo que me hace bailar Tomen todo su pareja Todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia Mueve, mueve la cintura Todos las manos en alto y griten Griten con locura Baila, baila esta cumbia a un ritmo Ritmo sin igual Mueve, mueve la cumbia Madie, se queda sentado Todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia a un ritmo Ritmo sin igual Nadie, se queda sentado Todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia a un ritmo Ritmo sin igual Baila, baila esta cumbia a un ritmo Ritmo sin igual Baila esta cumbia Baila, baila conmigo Baila, baila esta cumbia Baila, baila esta cumbia Cómo duele el día en un lado, cómo el tiempo es tan pesado, sí, porque a diario pienso en ti Qué bien grita el silencio, qué bien duelen los recuerdos, sí, porque todo habla de ti Qué delicia tu sensualidad, qué locura cómo te sentía muy de cerca Y ahora que estás lejos, hasta el universo ha muerto Cómo fue que tú dejaste de querer, te olvidaste del ayer, de nuestras miradas, de nuestra piel No te duele sin perder, lo que fue perfecto y ha encontrado fiel Lo que me queda por decir, es que me duele perderte Qué pequeño seas el cielo, qué humillante es el deseo, sí, porque ya no estás aquí Qué sincero se hace frío, como ya en mi sufrimiento, ya no sé lo que es vivir Qué delicia tu sensualidad, qué locura cuando te sentía muy de cerca Ahora que estás lejos, ahora que estás lejos, hasta el universo ha muerto Cómo fue que tú dejaste de querer, te olvidaste del ayer, de nuestras miradas, de nuestra piel No te duele sin perder, lo que fue perfecto y ha encontrado fiel 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 Es como dios como es que un término ni te извест Y la cual estaba creando de tu universo ha muerto No te duele sin perder, lo que fue perfecto y ha encontrado fiel Lo que fue perfecto y ha encontrado fiel Es como duerme Es como duerme Ay, siento un fuego que me lleva y que te mueve a bailar conmigo No, no me digas que no quieres y te mueres por bailar conmigo Lo puedes sentir, el mundo vive en mi, lo puedes oír, ya no se callará Lo puedes sentir, el mundo vive en mi, lo puedes oír, ya no se callará Ven, bien cerquita que tu cuerpo se menea al compás de mi canción Y me encanta que te muevas de esa forma, cortas la respiración No puedo parar, solo quiero bailar, ven conmigo aquí, no te arrepentirás No puedo parar, solo quiero bailar, todos a saltar Un, dos, tres, va Como me mareas con tu forma de bailar Y con este ritmo cuando empiezas a gritar Danza, danza para mí, danza para mí, veje esa bunda Danza, danza para mí, danza para mí, veje esa bunda No pares, 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 no Ven, que la música lima a tu sentido Solo déjate llevar Lo puedes sentir, el ritmo ya está aquí Lo puedes oír, ya no se callará Lo puedes sentir, el ritmo ya está aquí Lo puedes oír This is for my dogs The practice, everybody dance Everybody, everybody, everybody Everybody wake in the death of the week End of the week, it's a children from home Some of them a children, one times a week And one of them a children, two times a week Smoking away and don't make you wake Drinking too much can make you fall Smoking a can't gonna make you fall It's not cool, make them a fool Make them a boss, everybody dance This is the first time, make them a jumping I am an anarchy, prosperity I am an a one thing, dance number one We're ready, ready, ready Fuck, 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 kick One up, sir This one's with the chili flavor And the Lisa, G, G, uh Ay, 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 ay This one's with the Jamaica And the Gina G, 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 G It's the reality Ay, 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 ay The chili flavor We are brothers Así es Así es ¿Dónde? ¿Dónde estás? Mi gran amor Quiero saberlo Sé que Vos también Me estás buscando Sin tener rastros Sin tener rastros ¿Dónde estás ahora? Acompañado en estas horas O viajando En un corazón Por la ciudad No sé cómo te llamas No conozco tu mirada Pero buscas Pero buscas Lo mismo que yo Sé que Vos también Me estás buscando Sin tener rastros ¿Cuántas veces Nos cruzamos Sin darnos cuenta En una vereda Mientras yo camino Por un bosque florecido Y a la vez Me imagino Junto a ti No sé cómo te llamas No conozco Tu mirada Pero buscas Lo mismo Que yo Nos encontraremos pronto Y en el mar Te daré todo Caminando Por la playa Si te jodas Estaré Vineremos Por las noches Y en la arena Y en la arena Dormiremos Cuando el sol Salga Nos despertará Un beso En la arena No conozco Y en la arena No conozco Volvermos El tiempo ha pasado amor y no sé de ti Yo te quiero, aún te espero, solo quiero que tú estés conmigo Hoy no sé más qué hacer mi amor, quiero que vuelvas Hoy el destino lo quiso así, no sé para un día El destino quiso que tú sigas tu camino y que yo me pierda en ti Oh, ¿qué será de mí si llego a perder tu amor? No serviría a vivir Ay amores perdóname, por no valorar tu amor Y dejar pasar momentos bellos y no estar con vos Si las cosas fueran como hoy, tú no aceptarías Yo sería tu vida, qué triste ironía Dime dónde te metiste, dónde fuiste, te perdiste ¿Por qué no te encuentro si me dices que me diste? Que estoy yo muy triste, ya hace mucho tiempo que te fuiste Y si yo te veo, tú me dices no me viste Hoy quiero volver a esos días tan felices Vivo al cielo y no te encuentro, dónde estás amor Siempre estuve junto a ti, pero me hacía sufrir Quisiera volver el tiempo, volver a empezar Júrame que nunca más me dejarás de amar Mami te siento el dolor que me quema el corazón Quiero que tú lo pienses que esto no se marchitona Para que volvamos yo quiero una solución Que me haya ido fue una mala decisión Como si tú no supieras lo que te he dado mi nena No lo besas, te sondeas, yo tengo lo que te quema Un corazón sin frontera, pero la vida condena Paso las noches en vera, mi ave la confío En lo que me depare el destino Unidos, terminaremos mami unidos Vivo al cielo y no te encuentro, dónde estás amor Siempre estuve junto a ti, pero me hacía sufrir Quisiera volver el tiempo, volver a empezar Júrame que nunca más me dejarás de amar Oh, el tiempo ha pasado amor Y no sé de ti, yo te quiero, aún te espero Solo quiero que tú estés conmigo Ay, no sé más qué hacer mi amor Quiero que vuelva, quiero que vuelvas A mí Oh, el destino lo quiso así No sé para un día El destino quiso que tú sigas tu camino Y que yo me pierda en ti Oh, qué será de mí Si llego a perder tu amor No serviría a mí Ah, me caería todo por quedarme junto a ti Nada más, nada más que tú Oh, qué será de mí Y dejan pasar momentos bellos en el calor No se adquieran como a mí, no aceptarías Yo sería tu vida, que triste ironía Dime dónde te metiste, dónde fuiste de servirte Nada más que hablar, nada por decir Todo terminó porque la vida es así Parece que fue ayer que tenía tu querer El destino se burló de nuestro amor otra vez Juré que nunca más te iba a hablar Sin embargo voy donde tú vas Juré que nunca más te iba a nombrar Ni en cada canción tu nombre está Si hace tan difícil respirar No hay nada más, no hay nada más Pura puede ser esta realidad Seguir mi camino sin mirar hacia atrás Volver a despertar de este sueño irreal Que juntos construimos y ahora vos ya no estás Juré que nunca más te iba a hablar Sin embargo voy donde tú vas Juré que nunca más te iba a nombrar Ni en cada canción tu nombre está Si hace tan difícil respirar No hay nada más No hay nada más Juré que nunca más te iba a hablar Juré que nunca más te iba a hablar Sin embargo voy donde tú vas Juré que nunca más te iba a nombrar Ni en cada canción tu nombre está Se hace tan difícil respirar No hay nada más 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 No puedo entender Lo que nos pasó Solo sé que todo acabó Quizás solo así tenía que ser Pero sigo amándote No puedo olvidarte No puedo quitarte de mi corazón No puedo borrarte amor No hay nada más Cada día que pasa es extraño pensar Que tu voz ya no voy a escuchar Ni tu abrazo sentir Ni tus manos tocar Jamás No puedo entender No puedo entender Lo que nos pasó Lo que nos pasó Solo sé que todo acabó Quizás solo así Tenía que ser Pero sigo amándote Pero sigo amándote No puedo olvidarte No puedo quitarte de mi corazón No puedo borrarte amor Cada día que pasa es extraño Cada día que pasa es extraño pensar Que tu voz ya no voy a escuchar Ni tu abrazo sentir Ni tus manos tocar Jamás Cada día que pasa es extraño pensar Que tu voz ya no voy a escuchar Ni tu abrazo sentir Ni tus manos tocar Jamás Oye Elisa Ven que quiero decirte algo Ven siéntate a mi lado Hablemos un momento Tengo algo Tengo algo que decirte Que tu debes saber Es cierto que te amaba Y no me arrepiento Pero el amor se escapa Y ya no he de volver No quiero que te afanes Pensando que tal vez Tu logres que me quede A tu lado Prefiero no mentirte Ya nada puedo hacer Te juro que en verdad Ya lo he pensado Para decir adiós Para decir adiós Vida mía Y te estaré por siempre agradecido Me acordaré de ti algún día Para decir adiós Solo tengo que decirlo Comprendo por mi parte Tu triste decisión Y aunque el corazón Lo tengo herido Si no puedo tenerte Entonces pues adiós No podemos fingir Cuando el amor se ha ido No quiero que te afanes Pensando que tal vez Yo implore que te quedes a mi lado Guardemos el recuerdo De la primera vez El amor que ambos hemos dado Para decir adiós Para decir adiós Vida mía Cuando el amor por fin se ha ido Acuérdate de mí Para decir adiós Solo tienes que decirlo Para decir adiós Vida mía Y te estaré por siempre agradecido Me acordaré de ti algún día Para decir adiós Solo tengo que decirlo Me estoy quemando Pero vos Amor Ya no te das cuenta De nada Y de gemido De dolor Por vos Y un corazón Que se desagra Porque ya no podré Porque ya no podré tener En cada nota En cada sentimiento Que nace por vos Podré ser amor Porque ya no podré Que sea el dueño De mis pensamientos Aunque no tenga ya ningún derecho De tener tu amor De tener tu amor Borrán Borrán Porque ya no podré Porque ya no podré tener tu amor Porque ya no podré tener tu amor Aunque ya no podré tener tu amor Aunque ya no podré tener tu amor Aunque ya no podré tener tu amor Porque 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 ya no podré tener tu amor Puedo ser amor, puedo ser amor Sé que te perdí No ha pasado un día sin que llores Y en este momento solo me pregunto Si te pasa igual que a mí Sé que te perdí No ha pasado un día sin que llores Y en este momento solo me pregunto Si te pasa igual que a mí Noche sin dormir Lágrimas que llevan tu recuerdo Fotos del pasado Sueños destrozados Y caminos separados No se ve qué pasó entre tú y yo Hoy no presiento ese momento de ser francos Muéstrame lo que hay en tu corazón Sé que aún me amas Y aunque aquí gana Al final de ser un amor Quiero ser feliz Sé que lejos tuyo y no puedo Y en este momento solo me pregunto Si te pasa igual que a mí No quiero seguir Desvelándome los recuerdos Porque estás ausente Si aún entre la gente Me parece verte Me parece verte Me parece verte No sé bien Qué pasó entre tú y yo Hoy no presiento Es el momento De ser francos De ser francos Muéstrame lo que hay en tu corazón Sé que aún me amas Y el que aquí gana Al final Al final Es el amor El que hay en tu corazón No sé qué día es el amor No sé qué hago sin amor Necesito comprender Nada más solo entender Lo que hay en tu corazón No mi gran amor O mi gran amor No sé qué día es el amor No sé qué día es el amor No sé qué día es el amor Si dan ganas de llorar, la alegría va a dar mal Toma mis manos, no tengas miedo amor, no te voy a lastimar Y ya no te descontra, porque te amo Te amo y nada más No sé qué día es hoy No sé qué hago, no sé qué hago, no sé qué hago Entender lo que hay en tu corazón No dirán amor, no sé qué día es hoy No sé si es lo mejor Si dan ganas de llorar, la alegría va a dar mal Toma mis manos, no tengas miedo amor, no te voy a lastimar Porque te amo Te amo y nada más El destino nos juntó a los dos al fin Ya no somos tú, ya no somos tú Es más fuerte el amor Nuestras almas se ponen No, ya no somos tú 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 No tengas miedo, amor, no te voy a lastimar Porque te amo, te amo y nada más Porque te amo, te amo y nada más Porque te amo, te amo y nada más